Aquí en el estudio, en otros temas, vamos a platicar con Gustavo Moya Ortiz, un joven emprendedor guanajuatense, director de una empresa de software, Ixaya es su nombre, vamos ahorita a saber más de esto, que bueno, se ha convertido en proveedor de importantes empresas, me decías que Honda y Mazda, entre otras, en software para sus procesos automotrices. Bienvenido, mucho gusto en conocerte, Gustavo, hoy nos conocimos aquí en Zona Franca, y bueno, va a ver usted todas las novedades y las cosas que están pasando en el mundo, en este mundo ya globalizado, donde no hubiéramos esperado hace años que pasaran este tipo de cosas, ¿tú te veías como un proveedor de una empresa como Mazda o como Honda, Gustavo? No, bueno, nosotros desarrollamos software para distintas industrias, hemos hecho software para bancos y hemos hecho también software para el sector de hospitalidad, pero cuando llegaron todas las plantas automotrices, entonces empezaron a necesitar que se les desarrollara alguna solución a esa medida. ¿Te buscan ellos? ¿Tú vas y buscas convertirte tú en proveedor? ¿Cómo es el proceso? Originalmente nos buscan ellos, cuando contratan a diferentes mandos que son locales y que no vienen de los países de origen que vienen las plantas, algunas de estas personas que ya están en el sector nos conocían, y entonces nos deciden contactar para ver si podíamos proveerles de algunas necesidades que sus proveedores extranjeros no podían. Es ahí cuando entramos. O sea, de repente hay que tropicalizar los sistemas que están probados en otras partes del mundo. Sí, han tenido dos situaciones. Una es tropicalizar los sistemas que han desarrollado en otros lados y otra es diseñar sistemas de cero para las necesidades locales, porque cada planta que se instala normalmente tiene alguna innovación, ¿no? Cuando crean una nueva planta tienen algo nuevo que quieren incorporar y a veces hay que resolver estas problemáticas que no han sido resueltas en otras partes. ¿Cuándo creas tú esta empresa, Ixaya? Bueno, la empresa empezó en el 2005, ahorita ya tenemos 11 años y se creó con la idea de poder desarrollar y poder regalar infraestructura a personas que quisieran también desarrollar y que no tuvieran los medios. Con el paso del tiempo nos fuimos especializados en distintas industrias. ¿Podríamos considerarla una startup? Bueno, Ixaya fue una startup hace algunos años. Ahorita ya no seríamos startup por los procesos administrativos que tenemos. ¿Ya estás más consolidado, digamos? Sí, somos una empresa un poco más consolidada. El año pasado, en noviembre, iniciamos operaciones en Salt Lake City, en Utah. Entonces ya podemos considerarnos una empresa internacional. Sin embargo, toda la dinámica que tiene la empresa internamente es la misma dinámica que tuvimos cuando empezamos, la dinámica de una startup. ¿Cómo se da la oportunidad de establecerte en Estados Unidos, en Salt Lake City? Bueno, yo hace algunos años me invitaron a ser consejero de la Cámara de Comercio de México y Estados Unidos, aquí en el capítulo de Guanajuato. Entonces he estado asistiendo a algunas reuniones en Washington en mayo, a una reunión binacional que se hace allá. Y conocí algunos contactos que me ofrecieron sus estados para poder iniciar operaciones y de esta manera atender a las necesidades locales. ¿Cómo está la competencia? ¿Llegas a producir software en el país donde hay el mayor desarrollo en esta materia o uno de los países con el mayor desarrollo? Bueno, nosotros desde México hemos exportado software a Japón. ¿Es por precio? No es un tema de precio, es un tema de talento. Nosotros cuando empezamos a exportar software fue a Japón y Alemania, uno de los principales clientes. Últimamente hemos exportado mucho a Estados Unidos. Entonces los americanos creen que el buen software y el buen talento es algo que necesitan. Definitivamente sí somos más baratos porque tenemos operaciones en México y el costo de vida en Estados Unidos es muchísimo más elevado. Entonces los costos son más elevados. Silicon Valley ya debe ser prohibitivo para ir a buscar soluciones. Sí, es totalmente prohibitivo. Nosotros estamos en Salt Lake City, que es en el estado de Utah, y allí los costos son 3 a 1 contra los costos que están en San Francisco, en Palo Alto, en la zona de Silicon Valley. Lo que pasa en Silicon Valley es que se pelean mucho a los trabajadores. Una empresa apenas está creando alguna tecnología cuando ya el trabajador se pelean. Y encarecen los salarios. Y encarecen los salarios. Y la ventaja de que nosotros estemos a varias horas de distancia es que no se presenta esta situación. Y en la parte de México, bueno, no hay muchas empresas de desarrollo que estén exportando. Bueno, las empresas automotrices yo creo que han hecho ya la robótica y el software para manejar los procesos es la normalidad. ¿Qué pasa con las empresas mexicanas? Estamos apostándole un poco a eso ya, a los pequeños y medianas empresas, el león, por ejemplo, el calzado. ¿Cómo sientes ese campo? También para aprender algo de lo que llega del exterior, ¿no? Claro. Bueno, en el sector automotriz se maneja a distintos niveles de tire, que le llaman. Está el OM, como Mazda, Honda y los fabricantes principales. Y luego están distintos niveles, como tire 1, tire 2, tire 3. Normalmente tire 1 viene siendo una empresa subsidiaria o alguna empresa que traiga del extranjero. Y ya tiene muchos procesos ya establecidos. Pero el tire 2 y el tire 3 normalmente suelen ser proveedores locales. Estos proveedores muchas veces no tienen sus procesos homologados y les hace falta la consultoría externa para que empiecen a homologar sus procesos y de esta manera puedan entregar sus productos de una manera más precisa y con menos fallas. Muchas de estas empresas lo que hacen es buscar certificaciones como el Black Belt de Six Sigma o algún otro tipo de certificación que les permita tener todos sus procesos muy bien identificados. Y ese es el primer paso antes de la automatización. ¿Tú estás certificado? Sí, nosotros estamos certificados. Yo soy Black Belt. Y bueno, has ganado ciertos reconocimientos también de eso. Tenemos noticias, ¿no? Sí, bueno, recientemente recibimos el reconocimiento de empresa limpia porque todos nuestros procesos son limpios. Somos una empresa carbón neutral. Todas nuestras emisiones a la atmósfera están contrarrestadas al 100%. Somos una empresa de servicios y el próximo año, bueno, perdón, este año ya vamos a empezar con toda una migración para que el 100% de la energía eléctrica que consumamos provenga de manera renovable. ¿De energías limpias? Energías limpias. ¿Solares o...? Solares y eólicas. Además, estás en León. Ixaya tiene su sede aquí en León. Sí, nuestra matriz está aquí en León. Las otras partes son sucursales. Bueno, y aquí lo más notable, me explicaba Gustavo porque le pregunté, ¿dónde estudiaste? Y me dice, no estudié, soy autodidacta. Platícame esa parte que resulta también interesante. No raro en el ámbito de los startups, ¿no? Sí, de hecho, no es raro. Es muy común en Estados Unidos que la gente que empieza a emprender tenga que salirse de la universidad porque su emprendimiento es más importante para ellos que tener una formación en aula. Esto no quiere decir que uno estudia muchísimo para poder lograr sus objetivos. Simplemente no lo hace en una aula con un tutor. ¿No habla también de que el sistema escolarizado no está produciendo emprendedores? Bueno... Que aprender, nadie te enseña a emprender, digo. Muchas universidades locales y también extranjeras están metiendo los temas de emprendimiento, pero los hacen de una manera muy académica y no es real. Cuando tú pones tu negocio y necesitas arrancarlo, te enfrentas a muchas situaciones que en un entorno de emprendimiento universitario realmente no te van a capacitar. O sea, aprendes de los errores, de la experiencia, de las metidas de pata. De todos los tropiezos. ¿Tuviste algún apoyo cuando iniciaste? ¿Algún fondo te respaldó? ¿Cómo fue tu inicio? Bueno, cuando inicié yo era director de desarrollo de otra empresa y me salí. Entonces fue que decidí fundar Ixaya y recibí algún apoyo de algunos inversionistas locales. Son apoyos chiquititos, lo que normalmente se le denomina capital semilla, que te sirven para empezar el negocio. Pero no hemos recibido una inversión ya, primera ronda o segunda ronda de inversión no lo hemos hecho como... ¿Ya lo generó la propia empresa? Lo generó la propia empresa. Reinvirtió. Así es. Sus utilidades. ¿Cuántos empleados tienes en este momento? Bueno, son 40 personas que están colaborando aquí en la ciudad de León, de las cuales muchos son gente que está recién salida de la universidad. Tenemos mucha gente que tiene varios años en la empresa, pero tratamos de tener al menos la mitad de la plantilla de personas recién egresadas que tengan menos de cinco años salidos de la universidad. Entonces tenemos mucha gente joven y son los que principalmente están desarrollando todas las innovaciones o todas estas cosas que otros no han empezado a desarrollar. La educación que ofrecen nuestras instituciones educativas en el Estado forma jóvenes realmente competitivos. Tú eres un, digamos, un sinodal de lujo para medir esto, ¿no? Bueno, yo hace unos años di clases en la Universidad Iberoamericana, aquí en León. Di clases durante cinco años. Y sí, un tema que se presenta a las universidades es que se les capacita sobre temas no reales. A veces lo que tú les enseñas en el aula sabes que no tiene una aplicación real. En periodismo pasa lo mismo. Lo vemos muy seguido con las escuelas y los medios. Sí, es que tú tienes que enseñar, aunque trates de enseñar cosas prácticas, al final de cuentas la tecnología va evolucionando y lo que estás enseñando hoy, el día de mañana es obsoleto. Entonces a menos de que estés metido en lo que estás haciendo, no hay forma de que lo que aprendas va a ser totalmente actual en el momento en el que egresas. Tardas cuatro años en salir de la universidad y la tecnología. El mundo cambió en esos momentos. Sí. ¿Ustedes tienen patentes o trabajan para las empresas si las empresas son dueñas del software que ustedes producen? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en México el software no es patentable porque se considera que solamente puede ser registrado en derechos de autor, pero no es patentable. En Estados Unidos sí es patentable. Nosotros como operamos, por ejemplo, un caso de una subsidiaria de Honda con la que estamos trabajando es que en Japón tienen ya diseñados algunos sistemas propios de ellos y los envían a nosotros para que los mejoremos. Y estas innovaciones se las regresamos a Japón. Nosotros les damos los derechos, les cedemos los derechos a ellos para que puedan implementarlos en las distintas plantas que tienen alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo también desarrollamos soluciones, lo que le llamamos llave en mano, donde el 100% de la propiedad intelectual es de nosotros. Tenemos varios productos que estamos lanzando que son 100% de propiedad de nosotros. ¿Piensas cotizar en bolsa algún día con tu empresa? Bueno, en México cotizar en bolsa es algo complicado por los tipos de empresas que son las que cotizan, los niveles en los que tiene que estar la empresa para poder cotizar. Y aunque tenemos lo que se le denomina las APIs, que son las sociedades anónimas promotoras de inversión, que normalmente es como un paso antes de la bursatilización, es muchísimo más complejo que en Estados Unidos. Entonces nosotros planeamos que nuestra empresa en Estados Unidos... ¿Como el Nasdaq que sería una...? Como el Nasdaq. Entonces nosotros pensamos que en Estados Unidos sí podemos empezar a cotizar en bolsa muchísimo antes. Ahorita no tenemos planeado un ofrecimiento público inicial, pero sí es algo que tenemos en... ¿Potenciaría mucho el desarrollo de ustedes, no? La ventaja de cotizar en bolsa es que podemos recibir financiamiento. Tenemos dinero externo. Afortunadamente nosotros hacemos hoy investigación y desarrollo con los medios propios. Entonces ahorita no es una necesidad de la empresa, pero siempre es muy bueno cuando necesitas crecer de manera exponencial poder empezar a cotizar en bolsa. ¿No te has vinculado o no te han buscado para el sistema de innovación que están tratando de impulsar en Guanajuato ahora que se formó una nueva dependencia de la Secretaría de Innovación? No, no nos han buscado. Nosotros estamos vinculados con COFOSE, que es un organismo estatal, para el tema de exportación. Pero para el tema de innovación no nos han buscado. Normalmente es complejo tener esta vinculación con los organismos, tanto estatales como federales, porque es un tema mucho de prensa y un tema también de conocer a los organismos. A veces ellos no tienen mucha difusión, entonces los programas no los conocemos. Y cuando los llegamos a conocer, muchas veces los tiempos en los que puedes empezar a participar, pues a veces ya pasaron y tienes que esperar otro año. Y eso es lo que ocurre muchas veces con el gobierno. Luego hemos asistido a eventos que promueven la innovación, donde nos traen a gente exitosa de otras partes, pero creo que también hay que voltear a ver a quienes son exitosos en casa, ¿no? Es correcto. Bueno, pues estaremos en contacto, Gustavo, porque me parece muy interesante lo que estás haciendo y el desarrollo de tu empresa y tuya personal también como emprendedor y como creador, ¿no? En este caso de software. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por venir. Gustavo Moyortiz es director de Ixaya. Ellos están aquí en Ningún Guanajuato y trabajan para importantes empresas globales, tanto locales que ya están en nuestro mercado. Se me pasó preguntarte una cosa, fíjate. ¿Cómo ves el momento este que se vive con este intento de Trump de cerrar fronteras a las plantas que tienen armadoras en otros países, como México, básicamente, o cobrarles impuestos? ¿Los amenaza? ¿Amenaza un poco el desarrollo de Guanajuato, ahora que tú conoces este clúster automotriz desde dentro? Bueno, es un tema de prensa. Hacer un cambio no es tan rápido y, de hecho, el gobierno de Estados Unidos está diseñado para que los cambios no puedan ser tomados de manera tan ágil. Ellos tienen, al final de cuentas, la Casa de Representativos y tienen la parte de los congresistas. El Senado y el Camarón. El Senado, ¿no? Es algo difícil hacer cambios de una manera tan ágil como lo planea Trump. Él lo quiere hacer como... Ya lanzó unos tuits y paró a Ford y... Es un tema de prensa, ¿no? Entonces, asusta y le gusta difundir sus ideas de una manera muy abierta. Estridente, diría. Estridente. Todavía no toma protesta y ya está haciendo esto. Sin embargo, las acciones reales que ya pueda tomar como presidente no pueden ser tan ágiles como él quisiera. No es una empresa, es un gobierno. Por otro lado, el Partido Republicano ha sido uno de los que también ha apoyado muchísimo el tema bilateral. Entonces, se ve como si fuera en realidad de ir contra los mexicanos, pero es un tema de prensa. Pero el partido como tal ha apoyado muchísimas iniciativas de inversión, tanto en México, como ha apoyado a muchísimos empresarios mexicanos también a establecer sus empresas en Estados Unidos. Nosotros, en particular, en el estado de Salt Lake, es un estado republicano y son republicanos los que nos están apoyando en poner empresas allá. Entonces, no nos están cerrando las fronteras. Nos las están abriendo. Hay que tomárselo con calma. Hay que tomárselo con calma. Pero sí, de una manera muy populista, él gana muchos seguidores con este tipo de tuits. No, y ganó unas elecciones. Bueno, claro, sí. Muchísimas gracias. Es otro tema por el que estaremos en contacto, como vaya evolucionando esta relación México-Estados Unidos. Yo voy a una pausa y continuamos.